Nos encontramos en Avenida Perón, esquina Ricao, y estamos precisamente en presencia de un operativo de control, de seguridad, pero también de prevención. Es aquí donde estamos viendo el móvil de seguridad vial, en esta jornada, donde también ya en la calzada están dispuestos los conos correspondientes para, bueno, la detención eventual de algún auto, para pedir documentación necesaria que todos debemos tener a la hora de salir a la calle y circular con nuestros vehículos. Llámese la documentación reglamentaria del vehículo, también los artículos de seguridad como baliza, matafuego, y también el seguro, importantísimo para salir a la calle, además de la verificación técnica vehicular. Pero también estos operativos tienen como énfasis hacer prevención de los distintos giros que se pueden o no dar en esta intersección. Fíjense, gran cantidad de autos en esta jornada, y aquí vemos el móvil de seguridad vial de José C. Paz a la vera del camino. Como dijimos, está conformado en este preciso momento el lugar para que los conos adviertan la presencia de estos móviles. Fíjense, muchos autos aquí precisamente en esta jornada, y los agentes de seguridad vial que están dispuestos a hacer esto. Prevención, seguridad, controlar que todos, todos quienes salen a la calle con sus vehículos tengan todo en regla, porque esto es obligatorio. La verificación técnica también, recordemos que el estado del automóvil tiene mucho que ver a la hora de salir a la calle, además del seguro obligatorio. También tenemos que pensar en los distintos sistemas de seguridad que se llevan a bordo del auto que tienen que estar siempre. Estamos hablando del chaleco refractario, las balizas, también el mata fuego. Fíjense, aquí vamos a ver en este momento cómo van a detener a una motocicleta. Evidentemente estamos en presencia del operativo, allí están hablando precisamente con el motociclista, con el conductor. Precisamente porque ha dado un giro, ha dado un giro justamente que no corresponde. Lo vieron, lo llaman, lo detienen, van a charlar precisamente con él, para explicarle cuál es el modo correcto, cómo se debe circular por esta zona. Recordemos, el giro está prohibido en ese sentido, en el caso que lo hizo el motociclista que estamos viendo en este lugar. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con la gente para que nos diga un poquito. El giro está prohibido, ¿verdad? En este sentido, viniendo desde Rivadavia, Ricó. Sí, el giro está prohibido y está señalizado. Hay una señalización. Igualmente en una avenida está prohibido el giro hacia la izquierda, no hay ningún indicador en el semáforo. Esto puede causar un accidente, ¿no? Sí, de hecho ha habido bastantes accidentes. Es importante lo que ustedes hacen porque están, bueno, previniendo este tipo de accidentes. Totalmente se hace la prevención, se les explica también, se controla la documentación para que el auto circule en regla, como tiene que ser. Esto es importantísimo, ¿verdad? Por la seguridad de todos, del que va arriba del auto y de los que no. Totalmente, es importante y la gente, bueno, tiene que tener conciencia de eso y nosotros tenemos que consentizar también eso.